Mujer Y tú puedes seguir amándolo con cada uno de tus pedacitos Mi alma lice Yo quise olvidarme de ti y no pude, y no pude Sacarte de mi corazón Yo quise alejarme de ti para olvidarte Y no pude, sacarte de mi mente Nada es eterno en el mundo, tarde o temprano lo olvidarás Hasta cuando sufriré, hasta cuando lloraré, me da pena vivir así Hasta cuando sufriré, hasta cuando lloraré, me da pena mi corazón Es la elegancia y el sentimiento De Willy Rojas Yo quise olvidarme de ti Y no pude, y no pude Sacarte de mi corazón Yo quise alejarme de ti Para olvidarte Y no pude Sacarte de mi mente Hasta cuando sufriré, hasta cuando lloraré, me da pena vivir así Hasta cuando sufriré, hasta cuando lloraré, me da pena mi corazón Bailando y gozando Ese zapatito Zapatidadito, zapateadito, zapateadito Zapatidadito ¡Vamos, Lister! Vueltecita, vueltecita, vueltecita Y elegancia Y sentimiento ¡Vamos, vamos! ¡Willy Rojas! ¡Hoy, mañana y siempre!